11 peleas explosivas nos esperan este sábado 16 de julio en el evento denominado AMK 5. Rubén Moreno y Víctor Reveles, quienes son los organizadores, traen de nueva cuenta peleas de Muay Thai y Kickboxing en el auditorio Ernesto Rufo Apple. Es el quinto evento que viene aquí en Rosarito, más que nada es el talento que estamos trayendo, los estilos de pelea, gente que viene del sur de México, por ejemplo el que se enfrenta contra José Ruelas, ha peleado en Tailandia ya dos veces o tres veces creo, viene a tratar de quitarle el cinto aquí al local José Ruelas en la disciplina del Muay Thai y todo el mundo aquí en Baja California conoce quién es José Ruelas y su estilo de pelea y sabemos de que o si no él no queda a alguien lo van a tener que noquear a él, no queda de otra forma. Y la cartelera en sí está completamente llena de, ¿cómo se puede decir? Una forma más agradable. Muchísimo talento, para no decir violencia. A pesar de algunos incidentes que tuvieron en la fecha pasada, para este evento reforzaron la seguridad con el objetivo de que los visitantes de la Unión Americana y diferentes municipios estén contentos y confiados. Reesforzamos mucho la seguridad esta vez, nos preocupamos por ellos y no más por ellos sino también por la comunidad local de Tijuana, de Mexicali que van a venir también, de Ensenada, Tecate, o sea todos involucramos y queremos que todos se vayan seguros y que no llegue a pasar nada y sí, créanme que sí, reesforzamos mucho lo que es la seguridad. El profesor Hugo Monroy, quien es el director del Instituto Municipal del Deporte en Rosarito, hace una invitación para que asistan a este evento, ya que es 100% familiar. Sí, claro, una invitación a toda la comunidad a que disfruten de estos eventos, como lo hemos repetido en anteriores ocasiones. Le estamos dando más variedad para que la ciudadanía de Rosarito no nada más visite un lugar o algo sino que también estamos dando este tipo de eventos. AMK ya se conformó para quedarse, ya es la quinta edición y que yo sé que van a salir más ediciones, cada vez hay más afición hacia este deporte. Los boletos ya se encuentran a la venta en diferentes puntos de la ciudad. Cabe resaltar que cada uno de los peleadores cuenta con boletaje y es importante apoyarlos también adquiriendo un boleto con ellos, recalcó el organizador. Sí, todos los peleadores tienen boletos, yo les diría a la gente que apoyen mucho a los peleadores, apoyen, los compren de ellos, si no están cerca de un gimnasio, en Refaccionarias del Valle y Mamamía también hay boletos y si no, pues el día del evento también se va a estar vendiendo. Los precios están en $150 general, $350 ringside, que viene siendo preferente. Abren las puertas a las 6, 7 es la primera pelea. AMK 4 dejó un buen sabor de boca entre los aficionados y una pelea que se llevó la ovación de la multitud fue la coestelar Ernesto el Gorilita Galán en contra de Armando el Pimpón Espejel. Así es, pues en el evento pasado fue totalmente una guerra, una pelea demasiado dura. Ya nos habíamos enfrentado anteriormente, pero pues ahora sí fue un poquito más fuerte. Ir para adelante, a mí me gusta intercambiar golpes y pues es lo que van a ver ahí, van a ver ahí muchos golpes y pues sangre también, es lo que me gusta. ¿Pronosticas algún knockout? Pues yo vengo por el knockout, así yo vengo por el knockout y pues esperemos en Dios y se logre. A quien hemos visto crecer deportivamente y coronarse como campeón de esta asociación es a José Ruelas. En este evento expone por primera vez el campeonato y se siente con la confianza plena de que va a retener el título de campeón. Pues todo es un riesgo, pero pues eso es lo que me gusta, o sea, no quiero peleas fáciles, quiero peleas difíciles, eso es lo que quiero, o sea, sí que eso es lo que quiero, o sea, estar peleando con gente de nivel. Si lo pierdo, quiere decir que entonces falto un poco, pero no tengo que más limitar a seguir progresando. En general la cartela va a ser un muy buen evento, este 16 de julio, voy a exponer mi título. Por ejemplo, de antemano, pues ya saben que yo no soy un peleador que me gusta llevarme las peleas a distancia, si llegan a distancia no va a ser una pelea aburrida. A mí me encanta estar golpeando y que me golpeen para poder atacar efectivamente. Entonces, una pelea aburrida no creo que va a ser, ni en general la cartelera, yo conozco en su mayoría a todos los peleadores y todos son muy buenos y todos son entregados a pelear. Por su parte, Alejandro Salazar obtiene la oportunidad de nueva cuenta de participar en este evento, ya que en AMK 4 dio la sorpresa al ganarle a un peleador experimentado como Felipe Andaya. Me siento muy listo, voy contra Alonso Andaya, pues es un peleador que va a debutar, esperamos que sea un gran combate. Según yo, pues por algo está debutando. Como veo el combate, pues igual, prefiero ganar, pues ojalá, como todos buscamos un knockout algo grande. Y los invitamos este sábado 16 a partir de las 6 de la tarde y pues ahí lo estaremos esperando. Y recuerden, este sábado 16 de julio las puertas abren a las 6 de la tarde en el Auditorio Ernesto Rufo Apple de Playas de Rosarito.